Ahora sí, ahora podemos ver la pantalla. Muchas gracias. Bueno, bueno, obrigado a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Es un gran placer estar otra vez participando de la CNIC tan especial. A los 10 años de la CNIC, un grupo al que aprecio mucho, del cual participé y aporta mucho para la comunidad. Voy a empezar a hablar sobre el tema que es muy interesante, que son los cables submarinos. Obviamente le di un nombre así lúdico a la presentación, haciendo referencia a Julio Verne, por los cables submarinos. Pero la idea que quiero mostrarles a ustedes es que en los cables submarinos, o sea, nuestra región, tenemos muchas, muchas atracciones en puntos de aterrizaje, tenemos muchos, estamos hablando de Argentina, de Valparaíso en Chile, de Fortaleza en Brasil, y hay muchos países involucrados, Panamá es uno de ellos. Y la idea entonces es mostrarles a ustedes qué son los cables submarinos. Es un tema muy amplio y no voy a poder hablar de todo, incluso en mi charla, bueno, la tuve que reducir muchísimo. Pero en el sitio de la CNIC, en las presentaciones, la charla está mucho más completa, la presentación está, es más abarcativa. Espero que les guste. Y espero que les guste este viaje por los cables submarinos. Y esta maravillosa ingeniería. Bueno, empecemos. Voy a hablar un poco sobre la herencia, la parte de tecnología, de redes, topología, de redes, de negocios, la parte regulatoria, seguridad, desafíos y tendencias. Cables submarinos, para los que no conocen, es algo, los cables submarinos son algo muy antiguo. Estamos hablando de más de 150 años, 170 años. El primer cable submarino surgió en el año de 1850, más o menos. Es muy interesante porque de 170 años atrás, la tecnología, por ejemplo, se aislaba, el cable se aislaba con una planta que venía de Malasia, que era utilizada como una goma para proteger a los cables. El cable viene del telégrafo. A partir de allí fue evolucionando la tecnología del cable. Bueno, el cable en sí cambió mucho. Y desde el principio, desde 1956, cuando se utilizó TAT-1 y luego TAT-8, que fue el primer cable que cruzó de Inglaterra a Estados Unidos, es que vimos el desarrollo de los cables submarinos tuvo una expresión muy grande, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los cables submarinos? Lo que mucha gente no sabe es que cable, en realidad, tenemos más o menos 98 o 99% del mundo está conectado por cables. La gente piensa que son los satélites. No, son los cables. Nos conectamos a través de los océanos. Hoy tenemos unos 406 sistemas de cables y con el aparecimiento de la intervención global, venimos creando como 100.000 kilómetros de nuevos cables todos los años. Para que vean y tengan una idea, está el mapa. ¿Y cómo se estructura el cable? En general, dentro de un ecosistema tenemos dos divisiones, una que llamamos de planta seca y la otra que llamamos de planta mojada. La planta mojada tiene algunos elementos, o sea, tiene el cable en sí. Y tenemos algunos actores que llamamos de repetidores. Y en la planta seca tenemos el branding unit y los repetidores. Y en la seca tenemos otros elementos de transmisión de cable, de PFE, que tiene que ver con otra parte del cable. Y tenemos la conexión con la Tierra. Son muchos elementos, entonces. En la presentación del sitio de la CNIC está el detalle de cada uno de esos elementos. Pero vale saber que son, que se alimentan desde las extremidades, desde sus extremos. En la medida que los datos atraviesan el cable, bueno, vemos un escenario tradicional de cables submarinos, donde tenemos siempre la cuenta seca, la parte seca y la parte mojada. Hablando de tecnología, tenemos sistemas repetidos, son transatlánticos, transoceánicos en realidad. Sistemas transoceánicos, que son sistemas que funcionan con cadenas de repetidores y tienen unos 15.000 kilómetros en promedio. Y los no repetidos son más locales, con unos 400 kilómetros de extensión, no necesitamos las repeticiones. Entonces, van a ver que hay una diferencia en la señalización óptica de los sistemas, de ambos sistemas. Para los sistemas regionales, comporta sistemas repetidos y no repetidos. La diferencia es que para los no repetidos, logramos hacer los llamados de punto a punto. Y entre dos y veinte, ponemos entre dos y veintidós cables de punta óptica, fibra óptica, perdón. Y en los otros 50 pares. Para los sistemas transoceánicos, la gran mayoría de los sistemas de hoy, o por lo menos están dentro de los sistemas más importantes, tenemos algunas diferencias, algunas topologías. Tenemos punto a punto, tenemos el ring o anillo, que tiene la diversidad de la ruta. Y tenemos el otro llamado el fishbone, que tiene una redundancia colapsada dentro de un anillo con varios elementos en el camino, con switches, conmutadores o ADM para hacer la conmutación de los caminos. Para hablar un poco sobre la capacidad de los cables, capacidad de cables se mide con la densidad espectral por la banda de la fibra, por el número de pares de la fibra. Estas son las métricas. Hay dos puntos importantes. Uno de ellos es, hay un límite en la física, que llamamos de channeling effect. Y en la medida que avanzamos, encontramos este como uno de los grandes desafíos de los cables submarinos. ¿Cómo logro pasar, ir más allá de ese límite? Eso es lo que los investigadores tratan durante, investigan. Antes. Antiguamente teníamos otros tipos de cables, ahora estamos viendo que ahora se puede hacer que hasta lleven 24 pares. Son las fibras submarinas específicamente, tienen distintos sectores, como este de CETAT 130 para Cuba. Para quien está en el tema, que va a entender mejor lo que estoy hablando, la variación de la fibra es de 0,15. El otro punto interesante para el mercado de cables es que, ¿cuánta información se puede llevar en el cable? Obviamente, hoy se puede llevar mucho más que hace 15 años. Tenemos un cable que tiene Microsoft y una operadora de cables que carga unos 208 terabits. Entonces, ¿cómo es que se puede llegar a eso? Hay dos cosas importantes sobre los cables submarinos. Una es la capacidad, la potencial capacidad y otra es la lead capacity. La potencial capacidad es la capacidad total posible de hacer pasar de punta a punta por el cable. La otra capacidad es la capacidad de correr por el cable. O sea, realmente es lo que puede transmitir el cable. Y aquí voy un poco a lo que es la parte de background, o sea, la parte de antecedentes de los cables submarinos. Los tipos de cables que hay disponibles en nuestra región. Se habla de cables submarinos enfocados en la venta. En la venta de algún producto derivado del cable o algo parecido. El cable es algo muy complejo de hacerse, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista administrativo. Le manda un conocimiento muy grande de ingeniería de marina, ingeniería de materiales. Es complejo operarlo, es complejo mantenerlo. En general hay una administración muy compleja, como les decía, porque hay restricciones a nivel multinacional. Hay cables que salen de China y que el cable sale de Estados Unidos y tiene que pasar por varios lugares. Hay una parte política, que es lo que quiero mencionarles, o sea, más bien geopolítica, que es el tema de los cables submarinos. O sea, que involucra la parte regulatora, la parte financiera, temas políticos muy fuertes. Y luego también la escala de tiempo. O sea, hay que hacer un contrato de cable. Lleva de seis meses hasta dos años. Entonces, cambiar un cable, el cable debería durar unos 25 años y comercialmente se dice que tienen 17 años de vida. Son difíciles de hacer los cables, pero bueno, ¿cómo se planifica esto de los cables? Tenemos el caso de negocios, tenemos el diseño, el desarrollo y el mantenimiento. Hay varios temas que hay que tratar para instalar el cable, que involucra muchas áreas, muchos actores para poder construirlos. Por ejemplo, desde allá, desde el principio de la parte del caso de negocios, por el diseño, para pasar a la parte logística, para la operación, instalación y mantenimiento. Esta es una visión muy rápida de lo que involucra solo lo que es la construcción de un cable de una CLS a otra, que son puntos de instalación físicas de la CLS, la creación de las rutas, trabajo de desarrollo a nivel submarino, de si se puede o no hacer pasar el cable por ahí o no, qué ruta tiene que seguir el cable. Entonces, hay muchos factores que hay que desarrollar. El cable es algo muy caro. Entonces, estamos hablando de un cable pequeño, un sistema de corta distancia, y estamos hablando de 10 millones de dólares y uno intercontinental costaría mil millones de dólares. Entonces, si hay varios requisitos que hay que cumplir para poder hacer el trabajo con el cabo, hay que ver los outages, hay que ver la vida útil del cable, o sea, el tiempo de vida, la redundancia, la capacidad, la latencia. Y también hay que tener en cuenta muchas cosas para instalar el cable. Hay que hacer un análisis de conectividad, de qué es lo que va a conectar, qué naciones, cuál va a ser la, qué población, la penetración de internet. El cable se conecta con la red global, un análisis financiero, va a haber algún retorno sobre el investimiento, en la escala de tiempo, en qué tiempo va a funcionar ese cable. Eso se utiliza mucho para poder hacer los cálculos, porque el valor de una red de telecomunicaciones es proporcional al número de usuarios que va a acceder al sistema. Entonces, también eso tenemos que tenerlo en cuenta. Involucra también otras cosas, porque tenemos la oportunidad, los beneficios y retornos, rendimientos potenciales, los riesgos y mitigaciones. Hay que ver el costo, el tiempo, el impacto operativo que va a tener. Entonces, si ustedes pueden generar respuestas a todo esto, van a ver que todos estos datos hay que poder responderlos antes de poder llegar a la decisión de instalar un cable submarino. Tanto para cables interoceánicos como regionales, hay que ver quién es que necesita el cable, cómo es que lo vamos a desarrollar. Son preguntas, todas ellas válidas para los dos tipos de cables. ¿Quién es el dueño de los cables? Básicamente, hasta hace 10, 15 años, había muchas partes interesadas, vinculadas a los cables. Podían ser un consorcio o cables privados. Lo que cambió en los últimos 10, 12 años fue que proveedores de contenidos como Facebook, Microsoft, Google y Amazon son los mayores inversores en cables nuevos. Por ejemplo, Google ha hecho algunos cables propios, privados de ellos, que es un cable que va de Valparaíso hasta Los Ángeles. Es un cable privado. La otra parte del cable que es muy compleja es la parte regulatoria. O sea, la primera regulación fue en 1884 y de ahí se derivaron otras leyes, legislaciones, reglamentaciones. Entonces, el derecho de pasar por un lado, por otro, el impacto ambiental que puede tener áreas exclusivas, zonas de pesca, zonas más activas, temas operativos de la Guardia Costera, permisos, autoridades municipales y locales, visas de trabajo. Hay un montón de cosas involucradas. La seguridad del cable, ese es otro punto importante. ¿Cómo se hace la seguridad del cable? El cable en general se rompe, seguramente para quien sigue el mercado de cables submarinos. Hace poco se rompió un cable que estaba por África de una operadora de Angola. O sea, ese cable debido a un deslizamiento por un terremoto se rompió. Pero las principales causas para que falle un cable puede ser la pesca, cuando los barcos lanzan anclas, o problemas naturales como los terremotos. Hay otros factores, sean naturales o humanos, pero la cuestión es que se pueden romper los cables. Aquí dicen que los tiburones se comen los cables. Eso no es cierto. En realidad, según el Comité de Seguridad de los Cables, la incidencia de que los tiburones se comen un cable es casi cero. Pero se ha creado esa creencia de que los cables en realidad se rompen mucho más por factores humanos. A ver las tendencias y desafíos en cuanto al mercado de cables. Entonces, lo que hemos hecho en el mercado de cables, que es lo más novedoso y significativo, es lo que denominamos SDM, que es la división de multiplexing espacial. La diferencia es que SDM, vean cómo hace el trabajo en comparación con la fibra, lo potencializa. Y eso, de esa manera, se puede subir desde 8 a 12, 14, 24. O sea, el cable se hace más rendidor. Entonces, ahora vas a tener menos fotones para más núcleos. Entonces, se gana mucho más espectro. Entonces, SDM realmente es una tendencia muy importante hoy en el mercado de otras maneras de lograr algo parecido, con una banda L, que muchos lo han usado para colocar más cables, como les mostré en esta figura de la presentación, donde tiene la misma infraestructura, pero con más pares de fibras. Con mayor capacidad. Otra tendencia grande es lo que llamamos de SMART. Scientific monitoring and reliable telecommunications. Esto, si nos acordamos del tsunami que hubo en 2004, que tantas personas sufrieron las consecuencias. Bueno, esto se rompió el SMART y se acopla a un sensor que hay a nivel submarino para simplemente dar el aviso de que viene un tsunami. Entonces, nosotros tenemos, podemos desarrollar más cables SMART. La traducción de este es que vamos a salvar mucho más vidas de personas, porque esto nos va a alertar sobre los tsunamis y se pueden tomar medidas para que no surjan los desastres, o sea, las consecuencias de desastres como el que ocurrió en 2004. Entonces, la idea del cable SMART es esa, que tenga un sensor dentro de los sistemas de cables submarinos, sensores que puedan indicarnos amenazas potenciales para la población. Los desafíos del mercado de cables son varios. Seguir sirviendo a la sociedad, por ejemplo, impulsar el crecimiento, cuanto más fibras, más cables. Poner a países que necesitan desarrollarse desde el punto de vista digital. Un caso de esos es África, con dos cables que tienen, que hay uno que rodea a toda África, llega Oriente Médico, que está auspiciado por Facebook. Y hay otro cable, que es el cable de Google, que también está vinculado al continente africano. Hay que desarrollar y conectar a las personas, conectar a las personas que están aisladas, ayudarlas a desarrollar las conexiones para que ellas puedan estar conectadas. Hay otros desafíos, como los costos y las soluciones son caros también. Los proyectos llevan mucho tiempo para un cable submarino. Tres, cuatro años es un costo muy alto. Entonces, exige toda esa parte tan compleja, que son los desafíos que hemos encontrado en la parte de cables submarinos. Entonces, para evitar que se rompan y los daños que pueden ocurrir a los cables. Creo que fui un poco acelerado, pero espero que les haya gustado esta charla. La versión completa está en el sitio de LACNIC. Para alguien que le interese más todavía el tema, hay una escuela de verano sobre los cables submarinos en Sudáfrica. Les agradezco a todos, a LACNIC por la oportunidad de estar aquí con ustedes, compartir esta maravilla de ingeniería que son los cables submarinos. Y felicitaciones para LACNIC por los 10 años y para todos los que están participando también. Muchas gracias.